Lamentablemente tuvimos que despedirnos de uno de los grandes, tristemente el líder y fundador del conjunto Acapulco Tropical, Walter Torres, partió de este mundo. Él era oriundo del estado de Michoacán y realmente se llegó a convertir en un ícono de la música mexicana. Diversas estaciones de radio a través de sus frecuencias lamentaron la noticia y un comunicado escrito por la agrupación comenzó a circular en redes sociales donde se anunciaba la pérdida del cantante. En este documento se puede leer las siguientes palabras. Esta noche perdió la vida en su amado puerto de Acapulco el monstruo del trópico, el maestro Walter Torres. Los miembros del grupo quisieron agradecer tanto a familiares, amigos y seguidores por acompañarlos en todo momento durante los últimos días de vida de Walter. En su cuenta oficial de Facebook se puede leer. Todos quienes formamos parte del grupo conjunto Acapulco Tropical, familiares, amigos, empresarios, seguidores que estuvieron acompañándonos. En este duro momento agradecemos las invaluables muestras de cariño y amor hacia nuestro padre, compositor, amigo, hermano y maestro. Él se fue como los grandes, lo hizo hasta el último día de su vida. Gracias maestro Walter, que siga la fiesta. El pasado 19 de diciembre diversos medios de comunicación habían anunciado que Walter Torres estaba presentando algunas complicaciones de salud. En ese momento se dio a conocer otro comunicado en el cual aseguraban que el líder de Acapulco Tropical sí se encontraba delicado, pero estable. Hace casi 50 años Acapulco Tropical empezó a presentarse como agrupación de música tropical mexicana. Durante su carrera tuvieron grandes éxitos como Cangrejito Playero, Mar y Espuma y Mar Sagrado. Durante una entrevista que Walter Torres había tenido hace algunos años, con bajo palabra él había asegurado que a los 9 años él ya se encontraba en Acapulco, Guerrero. Él pasó su niñez, su juventud y su adultez en este puerto tan bello, asegurando que Acapulco siempre lo llevaba en su corazón. El dueto de los armadillos a través de su cuento oficial de Facebook dieron a conocer de igual manera un mensaje en el cual quisieron despedir con unas hermosas palabras a Walter Torres. Ellos iniciaron su comunicado diciendo Hoy estamos mañana quien sabe, nos acaban de dar una mala noticia. Perdimos a uno de los grandes en la música tropical, el señor Walter Torres, cantante y fundador del grupo Acapulco Tropical. Partió de este mundo y aún no lo podemos creer. Apenas hace unos días estuvimos conviviendo juntos. En Houston, Texas teníamos muchos planes de grabar juntos. Hasta este momento no se ha dado ninguna información oficial acerca de la despedida de Walter Torres. Pero nosotros aquí en el Muro de la Fama queremos hacerle homenaje. Por eso vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la pérdida de este famoso cantante, fundador del grupo Acapulco Tropical, el señor Walter Torres. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.